Eh, ¿dónde era que vendían droga a la naca? Eh, ¿dónde era que vendían droga? Que en la otra vuelta estábamos tratando de conseguir trabajo, eh, trabajo, literal. ¿Qué onda, locura? ¿Todo tranqui? ¡Quiero medicina! Bueno, yo estoy buscando lo mismo que ese señor. ¿Vos tenés un poquito de medicina? No, la verdad. Tengo una, pero está usada. Oh, ya, ya, ya. ¡No quiere droga! Che, y vos no conocés a nadie con... que de dónde vendiendo. También me interesaría conseguir un trabajo, la verdad, así que... Oh, bueno. Muchísimas gracias, locura. ¿Qué tal, señor? Usted tiene una imagen imponente. ¿Me permite un segundo de su tiempo? ¿Cómo está, locura? Estaba... Estaba tratando de conseguir un poquito de medicina y tal vez incluso un trabajo. Ah, ese mismo que tú estabas hablando, se da trabajo ahí. ¿Con quién? ¿Con el señor que... con el de acá atrás? ¡Oye, no se puede entrar! ¡Señor! ¿Cómo está? Espérame. Espérame, dijo. Ok. Este parece que da trabajo. ¿Qué tal, mi líder? Quería... quería consultar una cosa. Disculpe la molestia. ¿Qué es lo que, cabrón? No soy tu líder. Ah, es una... es una forma de decir, nomás. Eh, escúchame. Vale, vos bien, que te puedo ayudar. Eh, yo estaba queriendo ver si... si conseguía a alguien con algún contacto o algo... ...para poder conseguir un trabajo dentro de los mundos ilícitos. Uuuuh. Lo siento, mi hermano, que ahorita está a tope de los cupos, ¿tú me entiendes? Estamos ahí. ¿Y dónde, mi rey? ¿Tenés un momentito libre? Sí, pero la gente temeró la llamada y te sienta un momento. Va, va, claro. Tipo, cuando un stream empiezo y nadie lo ve, ¿cómo haces para hablar solo? Claro, yo te digo, Diego, yo hablaba solo hasta por las narices. O sea, yo... Yo nunca fue algo que me costó... Pero sí que es verdad que era un poco frustrante estar horas hablando sin que nadie te vea. Así que es normal que te cueste. Eh, capaz que podrías arrancar jugando MOOC. Podrías arrancar jugando MOOC y haciendo llamada con alguien. De última. Por ahí no te recomiendo tanto que estés con otra persona porque... ...por ahí le prestamos atención a la otra persona y la gente como que eso no le gusta. Pero... pero bueno. Hablame, bro. Dímelo. Ah, sí, ¿cómo estás? Mirá, lo que pasa es que ando buscando algún contacto o algo y quiero... ...quiero entrar a trabajar en alguna familia o algo. Estoy cansado de los trabajos estos que no te dan nada. Yo soy del campo y la verdad que estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ya. Ya, pa' esto me... Dímelo, bro. Pa' esto te manteigo, papi. Dime. Ajá. Capaz que lo conseguimos. Panamá feliz e intenta... intenta entrar a la mafia. ¡Hala! Nada, a ver, te llamo, hombre. Ya, hombre, ya, hombre. Yo te llamo, ya, yo te llamo. Ya, sí, pues, yo te llamo. Le hago un momento que estoy aquí hablando. Entiendanle más tiempo. Yo te llamo, yo te llamo, tarde. Y entonces, dímelo. Claro, eso, más que nada. Estaba buscando contactos o algo acá. Ya. No sé si conocerás a alguien. Es que yo te veía así las pintas y la verdad que se te ve bastante bien, bastante elegante. Yo te digo, capaz que... Esta es una persona que tiene pinta de conocer gente. Las apariencias engañan, ¿no? No, no tenés ningún contacto, entonces. Dímelo. Lo llaman cada cinco segundos. Ah, no, no. ¿El qué? ¿El Nick? ¿El Kik? Ah, ya, ya, ya. Ah, Brainer, Brainer. Sí, ¿estás viendo? Brainer. Eso, sí, así me muevo. ¿Qué te digo? ¿Qué te pasó, mi Dios? Ahora, ahora, ¿y entonces? Las apariencias engañan y te hablan cada cinco segundos en celular. ¿Cómo es eso? Ja, ja, ja. Espérate, me te digo. Ah, no, no, está bien. Fuente. Hablame. Hablame. Hablame, Nero. Escuchame, vos puedes atender a aquel parciadito este que está buscando al viento. ¿Qué pasó, mi rec? ¿Crees? Eh, no, nada. Yo ando buscando acá un trabajo en alguna familia o algo. ¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad? ¿Cuánto tiempo llevo en qué? ¿Cuántos años tienes en la ciudad? Ah, no, no. Tengo dos años nada más. La verdad que vengo del campo y estoy acá hace poco. Es que lo que pasa, bro, que es que abuelto, es que sería, que es que estás, estás recién llegado a la city, ¿me entiendes? Sí, o sea, nosotros necesitamos gente que sepa moverse, que sepa andar, que conozca. Hablame. Qué bonito, hablame, claro. Pero yo lo aprendo rápido. No, marido. ¿Qué pasó, sí o no? Así, ahí te lo tengo ahí adentro, si no, acá estás hablando con ese juego. Aguantame, aguantame. Dale, dale. Acá estoy hablando con gente importante, parece. Escuchame, vos sabés conducir. No, pero yo lo veo muy nene. ¿Vos sabés conducir? Sí, ¿cómo no sabés conducir? Claro. No, pregunto, que si, que si, porque si eres mejor que yo manejando, te contrato, ¿oíste? Manejo como un animal. No, animal no me sirve como un animal, me sirve perfecto, si no, como animal, nada. Dale, yo manejo... Dime que manejes perfecto. Como, como usted necesite, así nomás le digo, como usted necesite. Este mareca que, ¿es tartamudo que es lo que pasa? Sí, no, no, me agarro. Ah, está, aquí atrás tuyo. Aquí atrás tuyo. Vení vos, vení, guacho, vení, vos, vení. De pa' aquí, loca, vení. Espérate, espérate. Este, yo no tengo... ¿Mi número? Mi número... Hagamos una cosa. No, no, hagamos una cosa. Tú apunta al mío, tú apunta al mío y yo ya... Apunta al mío, me mandas un WhatsApp, yo te abro y ya después te llamo, porque te ocupo de esta grita. Va, bueno, está bien, está perfecto, está perfecto. Vale, vale, apunta al mío. Ajá, dale. 5, 5, 35. 0, 9, 5. 0, 9, 5, eso es así, ¿cómo te aprendiste tú? Ey, ¿tú qué haces aquí, marica? Vení, vení, vení. Ya, me tiene paniqueado, perro. Perfecto, ahí tengo tu número. Vale, mandame un WhatsApp y ya estamos hablando. Porque ahora mismo me encontraste... Claro, disculpa, disculpa por andar quitándote el tiempo, dale. Vamos, papi. No, 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 tranquilo, tranquilo. Cuando, cuando neces... cuando puedas. Tú mándame un WhatsApp para yo tener tu número y yo ya te... ya te marco ahorita. Va, dale, dale, me parece perfecto. Sí, sí, sí. Pero me lo mandas ahora, ¿viste? Sí, 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 te mando ahora mismo. Te vas a quedar directamente en el campo, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo, ahora mismo te mando. Dale, papi, dale, todo bien. Eh, Blanco, vamos. No, wey. No me entendiste. Algunos piensan que vivimos en la Matrix. Uy. Eh... Eso, eso fue... Se reacomodó en el asiento. Me estaría aturdido tras el choque. Uf. Señor oficial, ¿está bien? No tendría herida grave, pero estaría aturdida. Porque toma el volante y se reacomoda. Oficial, ¿usted no sabe manejar? Acabo de ver mi vida pasar frente a mis ojos. ¿Y ves como el oficial metió la patrulla encima? No sé, de la nada vi y estaban los dos acá azotados. No, el policía. Uf, uf. Señor oficial, tosa un poco. No, oficial, no lo escucha. Tosa, tosa. Tosa, me tengo que ir. Mi mujer está embarazada. Iba a parir un hijo en ese momento. Me tengo que ir. Vuelve usted solito. Tosa. Tanta policía. Simplemente de picar a la policía, te juro. De la nada me dio vuelta y... Muchas gracias oficial. Yo lo bendigo, soy muy amable. Soy el mejor del mundo. Uf. 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 ¿Qué onda? Acá están todos locos. Pero vamos a ver lo que está pasando. ¿Se encuentra bien? No, sí, porque también se lo llevo por mera gana. Oh, sí, sí. ¿Y te que lo llevo, bro? ¿Le hago un paso millonario? No tengo ningún lugar. A ver. Me subo con usted solo para hacer... Le hago compañía cinco segundos, simplemente. ¿Qué andas haciendo? ¿En qué vas? Yo voy, yo voy por una balacera. Lo voy aquí armado. Lo voy aquí armado, voy a matar. Uh, bueno. Tocará ver qué pasa. Tocará ver qué pasa, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. Papi, mucha gente, pero espere. ¡Fue, fue! Espere, espere, espere. Ya ven para allá. Me encontré otro mafioso, Nico. Me dijo, voy a hacer una balacera, quiero venir. ¡Vamos! Le digo, ¿qué? Era como cuando se siente todo para qué era. De la nada, sí, de la nada. De la nada me crucé 35 mafiosos. O sea, de no haberme visto con ninguno... A de la nada me traer con 35 mafiosos, loco. Acá. ¿Cómo te dio el otro cabrón que te chocó? Bueno, bueno. Todos vamos con armas, no. Vamos a prenderlo. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! Uy. Yo me dijeron que chocame, tío. Ok, ¿qué va a decir? Que me caiga un poquito. Ay. ¿Qué? 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 Ese no, ese no, el de la moto. Ese es mi... No, 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 uno, no, uno, no, ese, ¿dónde está? Es atrás de mi hijo. Uf, y me veo jodido, me veo jodido. ¡Hijo! Me veo jodidazo. ¿En qué me metí? Ah, le tomo peso. ¿Qué, qué, qué, qué busco el ché? ¿A dónde me acabo de meter? Grita, hijo. Ahí está mi hijo, eh, tranquilo. ¿Cuál es vos? Se citar, se citar. Es hijo mío. No, soy yo. Sí, sí. Uf. Uf. ¿En qué me metí? ¿En qué? No, pero... ¿El que busco encuentra? Ah, pero soy... El que busco encuentra, tal cual. Me quise meter en la mafia. No, güey, yo... Yo me voy. Es que iba a... Me pasó a mi hijo, pero bueno. Díale a mi hijo a César. A César. ¿Cuál César? ¿Qué es César, qué es César, paja? ¿Qué es César? ¿Qué es César? Espérese. No. ¡César, César, César! César, guadra. A César, César, César. Salamanca, Salamanca. ¿Qué es César? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, hermano. Uf. Pero yo lo parí. Yo, yo di los perros pa' que el pelado, se lo juro por Dios. ¡Qué huelo! Ehh, pero... Ehh, pero venga, déjeme ir. De verdad. No, pero es que de verdad, si no me van a ir. Yo no he hecho nada malo. ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Que Kilo mo' loco! ¡Uff! ¡Me metieron un tiro! ¡Me están dando los juguetes putas! ¡Ahhh! ¡Mare que van a matar! ¡Uff! ¡Me pongo el cinturón en un segundo! ¡Ahhh! ¡Glorrea! ¡Uff! ¡Me la dio! ¡Me la dio mal! ¡Ya está! ¡Ademelo! ¡Hasta acá llegó la historia de Fernando Felicio! ¿Alguien te... Tengo que llámenlo? ¿Quieres imitar una cosa? ¡Hasta acá llegó Fernando Felicio gente! Fernando Felicio llegó hasta acá ¡Este! ¡Este! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este es el fin de Fernando Felicio! ¿En qué coño te metiste? ¡Así mu... ¡Sí! ¡Fernando murió! A ver si viene la mujer mismo ¡El rol de mafioso más realista! ¡Sí! ¡Tal cual! ¡El que busca encuentra gente! ¡El que busca encuentra! Quería... Quería ser mafioso viví una experiencia mafiosa real Se hizo canon de golpe Se hizo canon de golpe ¡Ahhh! ¡Auxilio maldita sea! ¡Hue p***! ¡Bueno p***! ¡Bueno p***! ¡Me choco! La ambulancia te dejó planta La ambulancia... ¡Ah! Ah... me chato! ¡Me chato! Es encontrar algo! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mi agujero! ¡стве Maldita sea! No, loquito, no puedo ¿Te llamo a una ambulancia? Sí, por favor Creo que la teoría de la evolución Fue inventada por los mazones No me digas Contrame amigo Estoy empezando Estoy empezando a pensar que el mundo es plano Gracias por acompañarme, chicos Parece típico el trámite con un K más de espectadores Y bueno, es el objetivo Bueno, ojalá con más de un K Una banda, ojalá, ojalá Algún día tal vez Mandá el acelerador porque me parece que estoy en la última Uh, me fui al hospital Oh, Dios mío, se volvió loco Oh no, Yander, te volviste negacionista Bueno, te mandaste la buena historia con el personaje Gente, valimos reata ¿Viste que salió el trailer del GTA 6? Todavía no lo vi, todavía no lo vi Ya cuando estés cortando el stream lo veo ¿Sí? No sé Bueno, te mantengo Recuperándote un minuto restante Me quedo un minutito ¿Qué día soy? 54 segundos La mafia se fue con los otros problemas con la moto Te cagaron a balazo y te atropellaron Sí, de todo Se volvió terraplanista Acaba en su sufrimiento Está loco Está enloqueciendo Acaba en su sufrimiento Me siento muy mal Ah, no, realmente ya me siento mejor Estoy bien El menos rolero Ah, ya me siento bien de golpe ¿Que no crees en las vacunas? Ay Estaba diciendo puras tonteras Pero Aún así creo que las vacunas Traen microchips que nos controlan Yo te curo Gracias, gracias Ya me siento mejor Oiga, mi pana Muchas gracias por venir a buscarme Mi compadre Usted sí que es un Compañero de ley De corazón Desde el accidente Quedé medio mal de la cabeza Pero yo estoy bien Mi compadre Bueno, no vemos Yander No vemos Va a ocurrir hermoso No sé cuál había sido Donde casi se divirtió El sur o el norte ¿Cuál había sido Donde casi no se dividió? Ah, listo León Jiménez Oh, un gusto Un gusto, mi gurí ¿Cómo va todo? Parale, con cualquier cosa Interactuar con Todo tranqui, todo tranqui Todo tranqui, Cris Planos Planos de ropa ¿Qué? ¿Sos terraplanita vos? Sí, amigo Oh, Anardo El piso plano Sí que la tienes plana ¿Viste? Bueno, yo acá lo veo Bastante plano, la verdad Y bueno por eso, man No sé cuál había sido Vos supuestamente Eras del sur Eras de la resistencia En un directo de la nada Empezamos a hacerlo De allá en el sur Y eso Que vaya y toque timbre Sí a Toma el almacén ¿Tocar timbre a qué? A la almacén Ah, va, va, va Va, va ¿A nombre de qué? A la amiga, amiga Listo, dale, dale Ahí voy A ver, para Cristian No, la verdad que no se lo entiende mucho Acá está ¿Qué onda? Eh, mira ¿Cómo ¿Cómo va el asunto acá? Ya tu pana me estaba Tu colega, ¿no? Me estaba diciendo Que ustedes andan juntos Siempre para arriba ¿Qué ando siempre? ¿Cómo? Disculpa, tose un poco Te escucho un poco Con él, con él, con él Sí, siempre andamos juntos Mi león Gieco Se puso cómodo, loco Se puso cómodo Sí, sí, sí A su casa, a su casa Ah, no, yo te veo bien Sí, bueno A su casa, a su casa Está perfecto, está perfecto No, así siempre andamos juntos Somos hermanos Venimos del mismo campo Por eso Venimos del mismo pueblo Ofrezco servicios de limusina Precios negros Aceptar Buenísimo Ya somos parte de una mafia, gente Perdón ¿Cómo, cómo, cómo? Apa Curiosa manera de entrar Tremendo De la buena Oíste, Fernando Ya estaba comentando A tu Aleo Que Aquí se ponen cuatro plantas La marihuana ¿Sabes? Choto mal Uh, para Estoy saliendo con la pipa En la mano Bueno Vamos a sacarnos la pipa Apenas sacamos Tiki Seis Perfecto Christian Prado Eh, para salir Ok, esto se sale No se le entiende No se le entiende Un carajo Pero bueno Ya estamos dentro De la mafia Se ve Se siente La mafia está presente Se ve Se siente El Jander delincuente Marca ese número Marca el número De arriba Ah, marco ese número Ok Sí, marca ese número Ok, cuérelo en su brazo Lámalo, lámalo Para que le mande la audición Puedo llamar Sin cosas Sin agregar Bueno Servicio No Eh, bueno Ya fue 8-2-4-0-93 8-2-4-0-93 ¿Soy yo? O ganarse la vida en los santos Es cada día más difícil Si la vida se complica Tengo algunas cosas Para hacerla Sí, sí Ahí estoy hablando Sí, me dijo que me iba a mandar la ubicación Sí, sí, sí Ahí está Ahí me llegó Vamos Perfecto What the fuck Weón, hasta yo Haría una contestadora mejor Bueno, qué sé yo Sí, no La verdad que media Media Película de los 70 Apareció una contestadora Pero bueno Película mala de los 70 encima No, no Una buena Ahí está sonando el celular ¿Qué? 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 ¿Debo hacer qué? Ahí está Muchas gracias Ahí lo apague ¿Ya o no? Sí, sí, sí Ya Ahí te sale Eso te lo ponen cada 24 horas ¿Sabes? Ajá Y ahora Vétalo a A los anuncios A los anuncios Ahí te sale A los anuncios Ok, ah, sí, sí Acá lo estoy viendo Ahí cuando quieras Compra una Que si es ahí Ahí la gente la prende Y pone ¿Sabes? Ahí tiene 100 bombas ¿Sabes? Acá venden todas las armas Todas las cosas Pero después de unos par de trabajitos No va a ser problema Comprar algo Uy Me parece o nos está siguiendo Ah, no, no Bien, bien, bien Se fueron por otro lado No, no Tengo un mincas encima Loco Zafamos pero Cosas Sí, papi Amazon Yo soy el Fernando De la suerte Te digo Ya que como por un segundo Prendieron la sirena Yo dije Bueno Acá No van a decir Que nos bajemos Sí A su mecha A los municipales No van a decir